Música Empezó la presión, la presión fue en un buen posición ¡Masivo! ¡Masivo! Watch out for this 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 I did my dance lyrics I set the place, but you are not for this Yo, me, no, I miss Number one finalist He got a lot of twist Now I can't resist Voy por ahí, mami, voy por ahí La vida de baile la vamos a destruir Pero no no voy para que lo va a discutir Welcome to the Ramex ¡Masivo! ¡Masivo! Watch out for this ¡Masivo! 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 Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que lucen la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna Flow, flow, pega oso Pa' que se lo guayen Un poco peligroso Para que se pasen Estoy monchoso Tu sobra de caña Dale batidora Bate, bate A mí me gusta la cosita que hace La que no sepa enseñarle Dale clase Estoy monchoso Tu sobra de caña Dale a la batidora Bate, bate ¡Masivo! 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 ¡Suscríbete al canal!